Gracias por continuar en cobertura. Elevar la productividad, incrementar la producción y disminuir los riesgos son bases muy importantes que sostienen al Banco de Desarrollo Productivo que impulsa a uno de los sectores más importantes como es el sector agropecuario en Santa Cruz. Nos acompaña en la entrevista Erick Zaconeta, jefe regional en Santa Cruz del Banco de Desarrollo Productivo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Judith por esa cobertura, ansioso de tener esa entrevista para explicar un poco más acerca de nuestro banco. Lo que yo quería empezar primero es por indicar que nuestro banco va a participar en la versión de la decimosexta Feria de Vidas. Es un evento de tecnología agrícola organizado por Fundacruz y es considerado el mayor evento agrícola del país. Precisamente sobre eso queremos consultar. Esta es la versión número 17, correcto. ¿Cómo han sido las anteriores versiones y qué de novedad tiene en este año tomando en cuenta que todavía este sector, como todos, está siendo golpeado por la pandemia? Bueno, nuestro banco apoya de forma integral con créditos y capacitación al productor boliviano. El sector agropecuario es de marcada importancia para la institución, tanto así que el 74% de nuestra cartera corresponde a este sector. La participación en esta feria, vamos a buscar fortalecer los vínculos con los actores de la cadena productiva agropecuaria del Departamento de Santa Cruz, una región con grandes posibilidades de desarrollo para el sector productivo. Para nosotros, Santa Cruz es el destino de nuestros créditos, el mayor destino principal de nuestros créditos. Hasta el 31 de agosto, te explico Judith, la cartera del primer piso alcanzó a los 1.151 millones, estamos hablando de Santa Cruz, que representa el 44% del total nacional de nuestra cartera. En segundo piso, en el Departamento Oriental, tenemos una cartera de 1.663 millones y manejamos dos fideicomisos importantes y estamos administrándolos por una suma total de 377 millones a nivel nacional. Tenemos 37 agencias, 9 de ellas están ubicadas en el Departamento de Santa Cruz. ¿Generar cercanía, mantener estos lazos comerciales entre el sector agropecuario y el banco, que promueve precisamente estas líneas de crédito, ha sido un poco más acelerado en estos últimos años? ¿Hay todavía cierta desconfianza o están caminando en un ritmo paralelo? ¿Cuál es la figura, cuál es la situación en este momento? Mira Judith, tú debes saber que este banco nació como un banco de segundo piso en el año 2012. Recién a partir del año 2015 entramos al primer piso. Considerando el tiempo, somos un banco joven. Sin embargo, por los datos que te brinda hoy Cartera, estamos creciendo a un ritmo acelerado. Y eso es bueno. Eso nos permite, para el año, planificar la apertura de nuevas agencias en distintos lugares. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz estamos pensando en Guarayos, en Puerto Suárez, que puedo hablar de la región de Santa Cruz. Pues lo que queremos es llegar al mayor número de consumidores financieros que se dediquen a la parte productiva. Ahora, la mirada hacia los emprendedores. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo es el trato con ellos? Tenemos un producto que se llama el FOCAS. Se administramos un fideicomiso llamado FOCAS, que es el Fondo de Capital Semilla. Es precisamente para emprendedores nuevos, ¿no? Tanto para productores y servicios. Que también tenemos, es lo que te mencionaba, una cartera importante en esas dos fideicomisos que está en 337 millones. Y aparte les brindamos un asesoramiento a esos emprendedores. Entonces, vienen a la institución con un proyecto en solo y mente. Tenemos un área que se llama el BDPLAB. En el BDPLAB ellos se reúnen y yo quiero un ejemplo. Tengo una idea de hacer una panadería. Entonces, sientan con estas personas del BDPLAB y todo es gratuito. Y ellos les asesoran cómo deberían hacerlo y les elaboran un proyecto. Gratuitamente, con ese proyecto, van desde el oficial de crédito y empiezan a asesorir el trámite para aprobarles ese proyecto. De esa manera se está apoyando al emprendimiento a nivel nacional. Por ejemplo, para aquellos que por primera vez van a acudir al Banco de Desarrollo Productivo y generalmente suelen ver que hay mucha burocracia en los trámites. ¿En cuánto tiempo tanto emprendedores y otros sectores pueden obtener este crédito desde el momento que llegan al banco? Si uno de esos consumidores cumple con todo, máximo tiene que estar en siete días hábiles su operación. Estamos hablando de créditos pequeños, microempresarios a los cuales apoyamos más. Tú comprenderás que operaciones más grandes de pequeñas, medianas empresas y grandes empresas toman un poco más de tiempo por la formalidad que esas representan. Pero para los micros, en siete días tiene que estar su desembolso. ¿Cuánto es lo máximo que el banco le puede facilitar en este tiempo? Es de acuerdo al proyecto que ellos tengan. Por ejemplo, dentro de la cartera de clientes que ustedes tienen, por ejemplo, ¿qué casos se han dado? En promedio, para que tengas una idea, en nuestra cartera promedio, estamos ahorita en Santa Cruz, estoy hablando, en 38.000 bolivianos. Ese es el nivel de nuestra cartera, 38.000 bolivianos. Eso quiere decir que estamos más enfocados a los microempresarios. Todas las situaciones que han estado ocurriendo en el país y posiciones de uno y del otro lado, llegado el momento en el tema financiero, eso no ha disminuido y al contrario, han mantenido ese vínculo de ustedes como banco y con todos los sectores, principalmente el agropecuario, que en algún momento también forma parte de decisiones que se toman a nivel regional, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Nunca hemos perdido contacto con los principales actores, productores del departamento. Es más, semanalmente se podría decir que recibimos a productores de San Matías, de Guarayos, Chiquitanos, productores de Piña, productores de Pisciclas, pisciclas de los valles del lado de Cochabamba. Entonces, estamos reunidos permanentemente y lo que hacemos nosotros es, a solicitud de ellos, es socializar todos estos productos que les pueden beneficiar. Nos mandan una cartita, enviamos personal calificado y socializamos en el área donde ellos quieren. Entonces, estamos en pleno contacto, más aún por esos temas de pandemia, y peor que no todos los comunarios pueden llegar hasta la ciudad, mandamos equipos de capacitación a los sectores que nos requieran. Entonces, el contacto no se ha perdido. Más bien, estamos entrando en un mayor contacto para evitarles gastos y contratiempos y desinformación, porque muchas veces pueden decir muchas cosas del BDP, que no lo conocen y demás, sin embargo, nosotros mandamos personas del BDP y los capacitamos para transparentar todo lo que es el BDP, y volver a aclarar que todos nuestros trámites son gratuitos. La Fuerza Grande en Santa Cruz está a través del sector agropecuario de la Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿Cómo son las relaciones comerciales con el Banco de Desarrollo Productivo? Actualmente no tenemos una relación directa con la Cámara Agropecuaria del Oriente. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier solicitud de cualquiera de sus integrantes a solicitar un crédito cumpliendo todos los requisitos. No habría ningún problema porque ellos también son productores. El Banco de Desarrollo Productivo, si bien la mayor parte depende del Estado, pero la CAF también forma parte de esta alianza financiera. ¿Cada cuánto tiempo ustedes hacen evaluaciones? ¿Cómo es el manejo? Bueno, el Banco está compuesto por un 80%, pertenece al Estado Municipal de Bolivia, y el 20% a la CAF. La CAF normalmente nos audita año tras año, pidiendo algunos informes, puede ser semestrales, y mensuales, de acuerdo al requerimiento de ellos. Y toda la información es brindada a su tiempo, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna observación al trabajo que estamos desarrollando. Prácticamente estamos ya por concluir el año. ¿En qué circunstancia financiera la evaluación que tienen ustedes? ¿Cómo va a cerrar el Banco de Desarrollo este año? Obviamente, como a cualquier entusión financiera, el tema de la pandemia, los diferimientos, nos ha afectado en número. Sin embargo, estamos muy cerca de cumplir nuestro presupuesto anual, y eso nos alegra mucho, porque pese a estas circunstancias, a la cultura económica que hemos vivido, el Banco va a lograr llegar a la meta de colocación de esta gestión. Para el próximo año, ¿qué prioridades inmediatas ustedes plantean, se proponen? Como siempre, apoyar al sector productivo con este tipo de productos, la apertura de nuevas agencias, ya se nos va a permitir, esperemos que el tema de la pandemia baje más, abrir más puntos de atención financiera en áreas más rurales, para que podamos llegar a toda nuestra clientela y a todos nuestros productores. Muy bien, deseamos éxito en esta feria y, por supuesto, esa apertura que tienen ustedes para poder trabajar con estos sectores y cuán importante, ¿no?, en estas circunstancias en las que vive el país. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra visión, visión, y muchas gracias Judith una vez más por esta entrevista, esperemos que todos asistamos y podamos obtener algo bueno de esto. Un trabajo combinado entre el Banco de Desarrollo Productivo con sectores que también requieren de estos servicios y, principalmente, la posibilidad de ampliar sus proyectos, todo generando de una mejor manera un crecimiento para el país. Hacemos una pausa en cobertura. Gracias.